¡Hola chicos! Soy Luna, aunque no lo creáis, soy Luna, me he hecho un cambio radical, me da igual lo que opinéis porque a mí me encanta y ya tenía ganas de hacerme un cambio así brutal. Seguramente a muchos de vosotros no os guste porque me he cortado el pelo y para una chica cortarse el pelo es como... ¡Mereces ir al infierno! Dicho esto, hoy vamos a jugar Stupid Della, que es un juego así en plan troll face quest, pero es de trolleos, pero como una especie de cenicienta rara. Ahí está Stupid Della, en plan nadie me sacaba el ar, pues me lo paso bien yo aquí sola, mira. Siguiente, oh Dios mío, se acerca la hora, se acerca la hora y... ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! Lo que no se puede ir a casa porque todo el mundo se ha transformado en calabazas. Me gusta el polé de calabaza, está muy rico. Y aquí está... Estupide Della, que con la cenicienta se ha convertido en una mujer malvada y desnuda. No, no acabo de entender por qué tiene que estar desnuda. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que abrir una caja fuerte. ¿Qué habrá dentro de la caja fuerte? Décimelo en los comentarios, ¿qué habrá dentro? Bueno, si alguno, si alguno ya lo ha visto ya sabrán lo que... Aquí hay algo. Vale, hay un papel con números. A mí me da que matemáticas, ¿o no? Vamos a probar el primero. Uno, tres, cuatro, dos. Uno, dos, tres, vale. Este tampoco es. Tres, dos y cinco. Esto hay que sumar o algo. Cinco, yo qué sé, vamos en diagonal, tío. Es que uno, seis, cinco no es. Sumar tampoco. Es que puede ser cualquier número, tío. Uno más cuatro más dos, siete. Cuatro, cinco son doce. ¿Cuánto fuck estoy haciendo, tío? Vale, este se ha puesto en negro. ¿Por qué se ha puesto en negro? Antes no estaba esto en negro. ¿Qué ha pasado? Es decir, llevo como diez minutos aquí haciendo sumas y restas. ¿Para nada? ¿Cómo cuando haces la tarea y el profesor no te la pide? Vale, está estupide ahí, fumando. Vale, me he cargado el coche de alguien o el mío. No lo sé. ¡Ay, pero no escupas! Se doy el cigarrillo escupe también. Y se lo doy que las bragis en los piesines. No, nada. Vale, que se lo fume todo y así ya. Vale, ahora ya no puedo escupir. ¡Uy! ¿En serio? ¿Tanto te costaba? Me está drogando, pero bien, ¿no? ¿Estoy jugando a Skyrim o algo? No, me va a pegar una torta este. La torta no, pero me ha castigado. Vale, tiene que haber algo de aquí. ¿Esto? Que me ha educado. Te acabo de saludar. A ver, no me escupas. Vale. O lo he matado o se ha desmayado. ¿Esto lo harías tú o no? Tú acariciarías el león. ¡Ya muerde! Este nivel me ha encantado. A ver. Quito esto de aquí. ¡Ah, Dios mío! Los de la banda. Cállense un poco. A ver. Venga. A la one. A la two. A la one. Two. Free. Vale, creo que estoy empezando a atender porque se llama estupidella. Te pasas los niveles de la forma más estúpida posible. Que a mí que las diferencias. Diferencias, ¿eh? Mirando fijamente la única que veo es que una tiene el cigarrillo encendido y la otra lo tiene apagado. Así que tienes... Pues esta. Esta tiene el cigarrillo. ¡Ah, qué cabrona! ¡No! Oye. ¿Alguna de las dos tiene un mechero para encenderse a la otra, maja? Que ahora cliquen. ¿Cómo he caído en esa trampa tan...? ¡Oh! 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 He caído en la trampa más tonta. ¡Oh! ¡Oh! Vale, Luna. Piensa de forma tonta. Vale. Esta vez como que no me ha servido. Yo he dicho post cortocable. A ver, otra vez. Este. Pues no. Un botón. ¡No! El otro botón. ¡No! Es que no. A lo mejor tengo que esperar el último segundo. A ver. 6. 5. 4. 4. A lo mejor no explota. La bomba. Por donde no digo, maja Me ha explotado la bomba como las 40 veces LOL Y era un maldito puntito que había en la esquina Que no se ve, vale, no se ve Vale, hay 3 tiburones ¿Cuál me come? Pito, pito, colorito El de medio, venga, no, el de la izquierda No, el de la izquierda Como que yo tenía hambre, el de la derecha Este, este, este Este, este Esto no arranca, eh Esto no arranca Esto tiene algo que ver ¿Qué tiene que ver El pájaro ahí cagando, tío Vale He tocado algo, pero la cuestión sería Quitar los tiburones, ¿no? Digo yo Ay, no me está tocando la nether, tío Llevo como, llevo un montón ahí Y yo con el pájaro cagando Y los tiburones, el pájaro cagando Y creo que no tenía nada que ver Esta deana está un poco rara, ¿no? Vale, 10 10 Ya seguro que fallo 9, ¿ves? Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Yo lo sé y lo huelo Se rompe una tubería Eh, tu pelo No, se te cae tanga Se te cae un pelo ¿Qué tienes aquí? Hostia No sé, así cualquiera le da a la diana, eh Uy Y lo mata Habitación más Oh, hay un cajón Oh, otro 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 Tubería no hay nada Hay una tele Ah, te, 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 te Ni el cajón, ni el cajón Es que no puede ser, tío A ver Que sale la tía Que sale, ¿eh? ¿Vale? Esa ha sido buena Esta es cindelera Cuando es bonita Así como que tiene un poco pinta loca, ¿no? Esta está muy buena Así Ah, y los tengo que poner feas a dar de mal Venga, va Esta sí Esta sí No Así Ay, no, por favor Me hagas fotos, no Para, para, para Pero como puede pasar Esta mujer De ganar el mismo mundo De ir a un baile súper elegante A ir sin men pelotas Y pegarse con todo Quisqui Es como Quispelea Quispelea Y ahí media hora Que te meto, ¿eh? Vale, a ver Tiene que haber algo Si hago muchos clics No No No, estupidez La tienes que hacer ¿Cómo hace él? A ver, enseñarle las tetas A ver, sí Mira, mira, mira Una tetas, una tetas Que me sale la mano Que me sale Pero estáte quieta Ahora A menos que sirve de algo Ir en pelotis Creo que es la primera vez Que la veo en pantalones Que tengo que buscar Todas las estupidez que hay ahí Vale, aquí hay otra 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 Aquí hay otra Aquí hay otra Otra Tres Me quedan tres ¿Dónde estáis? Vale, seguro que una es esta de aquí No lo tenía Y la otra tiene que ser ella Lo trato así Vale, ya 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 Tranqui... Ay, Dios mío Hay tres muertos en la piscina A mí que fracucho está este Vale Esto que es una carrera Un, dos, tres, sí ¡Hop! Pero nada, mujer Yo creo que ha muerto, eh No, no Ahógate, ahógate No ¿Qué le ha pasado? Ah, que le tengo que dar a swim Madre Y ahora se me acaba la batería Gracias, cámara Hola ¿Qué tal? Seguimos Venga Le voy a dar Un, dos, tres, sí ¡Hoy! No, pero da la vuelta Pero da... ¡He llegado! ¡Aaah! ¡Hostia! Pues Creo que si pongo a cámara lenta He perdido Pero oye Que si el árbitro está ciego Vale, aquí la cuestión es saltar Saltar Pero Saltar Saltar Aquí tiene que ver algo, eh A mí Esto de Abre la puerta De saltar No me fío Vale, me he puesto Ahora sí, ¿no? ¡Uf! Me ha salido bien a la primera ¡Ach! Me quiero Un poquito No mucho Es decir, no se lo he creído Un ovni Ya, ya, es que lo he visto todo en este juego, tío Tiburones Pájaros que cagan Bombas que explotan 300 veces Este se quiere llevar A estupidela Y se la ha llevado Y yo, pues Tengo que repetir A nivel Vale, muy bien A ver Este Llevas un poco De basura Vale, así tampoco Vale, el molino este No tiene nada que ver Ajá Me voy ¡Apa, mierda! Tenemos un montón de tecnología Y no la podemos aducir debajo de tierra ¡Iy! Tupidela se va a la luna Mec Mec Estar no sirve Pec, pec, pec Estás todo preparada Tienes Estás bien atada Y todo bien Y todo correcto Pues vámonos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Estaba todo bien Todo correcto Todo perfecto Me, me, no entender Ah Ese que no le gustaba Se ha ido al otro Pues muy bien ¡Adiós! Estupide No vuelvas Por favor No vuelvas Vete Y eso Mira, ahí te esperan Tus amigos No, continuará No Por ahora Si os ha gustado Venme sufrir Con estupide Le da un like Y nos metí en los comentarios ¿Cuál creéis que ha sido El mapa Para que más me ha trolleado? Bueno, ahora chicos Yo me despido aquí Si hay más juegos Así en plan troll Decídmelos Y yo con mucho gusto Seré trolleada Nos vemos en este vídeo ¡Mua! ¡Chai nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!